La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vaya mierda el pedrago. Muy bonito jugar. Todavía queda mucho. El rechazo de autobús está adaptado. Ha costado mucho que esté todo. Hay que acabar con el pelo. No, porque el rechazo. Tengo que estar aquí. No, 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 no. y luego resulta que es mentira ha venido a ver el corpus christi hay muchas estaciones que sí que tienen ascensor y te dejan entre plantas y luego de repente te cuentas unas escaleras para acceder a lo que son los andenes lo bueno es que siempre voy con gente, no voy yo solo de un avión me tienen que subir ellos a pulso, que yo solo no podría ir por el metro aunque muchos dirigan que sí, políticos y compañía no tenemos ni idea, estamos perdidos aquí en medio del metro, estamos subiendo, bajando ascensores el caso es que no tenemos ni puñetera idea de cómo bajar al andén que nos corresponde no a mi entre otras cosas le gusta el metro, también porque no tiene baches, es totalmente liso, suave, grandote, tiene espacio de vez en cuando tocamos con algún descerebrado, tanto de policía o miembro de seguridad que de repente te ponen unas trabas absurdas te comento cosas como, yo que sé, la primera celebración del atleti que fuimos hablé con un policía y nos quería dejar ver la celebración al otro lado de la valla que es lo que llevaba toda la gente delante que es lo que llevaba toda la gente delante bueno y la verdad, los vivas pues también han cambiado un poco que te mueras, que te van... yo continuo viendo que te mueras antes nada es como que te veía, vía, vía te miraban como si fueras ahí mucho raro, ¿sabes? ahora yo veo que hay gente que te... los sujetos, les sonríe, comienzo, joder porque viene a mirarte de... con un bicho lado mirar la admiración de... corre tus huevos, pero vamos es un cagre, no sé es un definitivo de seriado voy a apoyar tu cuerpo en el río y te... mirá, dale forzá aunque salte la mierda por el culo, boludo dale forzá ¿cuál cigarré? un puto cigarré chable ¿como te llamás? Caille Caille así encendido lo voy a hacer desaparecer, Caille, mirá ojalá que quise lo oye ser sincero porque el hombre tiene que ser sacero siempre ha durado la vida ¿si? ¿verdad? ¿con qué mano te mostruás? la verdad decime muchachos la verdad decime muchachos la verdad decime... ¿cuál? ¿cuál? ¿con esta? esta sacala, boludo esta sacala esta no tiene cigarrillos, ¿verdad? los niños juegan en sus colegios se tocan, se golpean, se golpean, se golpean se golpean, se golpean, están vacías en manos ¿verdad? ¿sí? mirá ¿y es talento o no es talento? ¿va a la pena un buen aplauso ¿sí o no señores? se lo hago a la vista el pueblo mirá, tomá, tomá, tomá y en mi voz ya está, mirálo bien tomá que no quiero que me vea la gente como... un enfermito, un pobrecito y que hay que decirme cuantas cosas te veís como uno más y... ¿eh? ¿estás por el norte? ¿estás por el norte? ¿estás por el norte? qué guapo ¿no? ¿verdad? ¿eh? y ya veis ¿ya veis? ¿dónde están los coches? ¿eh? ¿quiere un poco de nieve? 2 2 1 2 1 Ya Un poquito 2 2 de la cabezas muy bien. Me encantó. Pero te digas niña. A ver, no deja de salir a su recitación y tal. Claro, pero ¿y qué es que me pasa? Hombre, no quiero. ¿Y qué es que me pasa? Pues entrando a matar, pues es como más agudo. Me puede quedar, no sé, al saborismo. Pues tiene tolamos. Es caso más. Así sea. ¿En vez de quemada? Iberia, ¿quién da o no? Los médicos no se han acabado tampoco a firmar Diciendo, me hago una persona que este niño puede viajar. Entonces, pues, no pasa. Pero... Porque creo que cuando tú tienes una situación diferente, es tal el dolor que tienes. Para que tengas que pasar con contactos 50.000 veces. Ya, ya, ya. Y por eso le decía a Jaime, no lo enfoques así. Enfócalo de la otra manera y cuentas, pues, cosas de... Porque tiene muchas cosas para contar. De... Oye, no te vayas a pasar ni un gramo, eh. Que te he visto pío, pío. Pero si ha sido él. Pongo las orejas al tiempo. Una así y el otro así. ¿Cuál de ellos son de tu bando? Ninguno. 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 No, tú lo has apoyado, eh. Tú lo has apoyado. Voy a confiar en ti. Eh, has comido muy bien el contigo, eh. Te has observado. Estoy muy orgulloso de ti. Mezlón. Mi familia. Me... ¿Por qué me decís? Que si les yo no soy lo que soy. Y estoy donde estoy y... Ha sido un gran apoyo pa... Mi vintisiete años de viva, eh. O aunque si les yo no, no soy nada... Que llevo todo a ellos, con mis piernas, mis brazos y... Nada, los quiero mucho y que no podría vivir creyendo. Y se lo voy a decir en serio, mira, de los tres, el más sensátil y el más normal soy yo. Fíjense, fíjense en los tontos, uno que va borracho, como no se siente la verdad, y el otro que va, no hace más que Paisel. ¿Tú te crees que es toda la mañana así? Sí. Ha habido un par de horas que jaja, me va un calgazo. ¿Habéis visto a María haciendo la comunión? ¡Qué guapa! ¿Habéis visto la oreja? Mírales. Mira, los padres son Goku. Quédate el padre sin Chan. Yo si era la misma que me dijeron es una a la precio. Me colgarías un par de guantazos, pero bueno. Aquí estamos todos guapísimos, que llevas de puta casa. ¡Ojo! Calderón Jumbo. Una, dos, tres. Sonríe. Eres la deshonra de la familia. No, sí, yo no sé. Muchas gracias, abuelo. Una, 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 una palabra muy... Sí, no, a mí me ha gustado. A mí, yo qué sé, eso es. A mí me pasan las moscas pícaras o los tábanos. Nada, aquí viene haciendo una tortillita para los amigos. Mira, por aquí viene otra. ¡Adelante! ¡Madre mía, mi alma! Bueno, hasta hace poco, hasta en el Museo del Prado no se podía entrar con Jaime. Que por aquí no puede pasar, que por allí tampoco, aquí no puede dejar el coche... Bueno, eso era horrible. Todos los días discutiendo. Luego con el tema de instituciones, pues bueno, mejor no hablar. Parece que en vez de ayudarte te van poniendo zancadillas. Nadie te informa quién te puede echar una mano. Y es una triste gracia, sobre todo, el tema de la investigación. Porque para esta enfermedad es fundamental. Antes tampoco había esta crisis. Y tampoco se daba dinero para este tipo de enfermedades, porque son minoritarias. Con lo cual te entra bastante indignación. Íbamos al campo del Atleti. Volviendo a lo del Atleti, porque Jaime es un forofo. A mí está siempre atocando ahí. Y que no van a tirar. Porque era del Atleti, pues. Pues se pillan porque me gusta sufrir. Un equipo de sufrido... No podría estar sin él. Es mi pasión, no sé. Muchas desilusiones y mucha riqueza. Que no es como sea que un equipo ganador. Ahí, pues vale. He tenido mucha ilusión de... Poder viajar al extranjero para ver... Una final de tu equipo y ganar y... Y nos veía como un sueño... Y mira, pues, mire... Que no he vivido y... Como todos los años ganamos algo, ya... Ya es como que tabúes, tipo. Yo digo, coño, gente. Esto no es mi equipo, yo sé. ¿Cómo que no eres anti-Madridista? Jaime es la persona más anti-Madridista que conozco. O sea, prefiere que pierda en Madrid a que gane el Atleti. Ah, claro. Con toda la anti-Madridista, Jaime. Lo mejor de la habitación que me has dejado. Pues ahí, cuando traban 25 coches, ya no puedo entrar más. Entonces... Y el crío, digo... Dice, pues déjelo por ahí y lo trae ahí empujando a la señora. Y bueno, eran discusiones todos los días. Hoy, pues bueno, ya... Dejan entrar más coches alrededor del campo y bueno... Todavía se puede entrar, pero... Al principio era... Vamos, era quitarte las ganas de salir. Resulta que la mayoría de los campos no puede entrar Jaime porque él va tumbado. Entonces, ¿qué pasa? Que la valla de publicidad y todo esto que hay, le da justo a la altura de los ojos. Coña, a mí me han llegado a decir que si no podía entrar al campo que lo viera en Canal Plus, en la tele. ¿Sabe qué le digo? No puede entrar su niño al campo que lo vea en la tele. Y le dije, ojalá te veas como él o peor. Pero bueno... Ah, bueno, es que eso sería contar lo de la UEFA, sería contar que ya... No, pero... No, eso es una tontería. O sea, es que no merece la pena... No, no merece la pena ni que se le nombre. Hombre, una persona tan mala que es mejor no nombrarla. Pues eso, accesibilidad a los servicios públicos, accesibilidad a los baños, accesibilidad a prácticamente a ningún sitio. Restaurantes, por ejemplo, nuevos, con unos gordillos... ¿Dónde están estos arquitectos del ayuntamiento? Yo hago reclamaciones. Pido hablar con el encargado, pido hablar qué tal... Y ya está, porque es de la única manera que se nos escuche y que vean todos los problemas que tenemos. No me extraña que gente que no sea un poco lanzada, se acobarde y que se quede en su casa. Y se quede en su casa. Y otras veces nos hemos encontrado con gente muy, muy maja, muy maja, que nos han ayudado muchísimo. Entonces no podemos decir que todo el mundo, ¿no? Pues bueno, al principio es un golpe que te dan tremendo, que no sabes por dónde reaccionar. Luego hay un periodo de asimilarlo. Lo que decía Joaquín, te haces primero esas preguntas, por qué, por qué, por qué... Y el siguiente paso es aceptarlo. Una vez que lo aceptas es cuando empiezas a andar. Como yo digo que este monstruo no va a poder conmigo, que voy a poder ir con él. Que por muchos problemas que te acabo y todo eso, que nunca tiene de la toalla. Porque la vida, pues bueno, tiene de todo, pero es muy bonita para poderla disfrutar y si no sé. Pero bueno, lo vas asumiendo y bueno, y ahora pues... Disfruto. A lo mejor, si no hubiera tenido esta enfermedad, no hubiera disfrutado lo que hay que disfrutar con él, ¿no? Para nosotros es todo. Todo porque nos enseña cada día una cosa. Ha visto en casa que si estábamos unidos y remábamos todos en el mismo sentido, íbamos a salir de ello. Pero también dándonos la chispa de humor, porque esto no hay que ponerse a estar todo el día llorando y con la pena, penita, pena. No se puede, no se puede. Entonces no te deja andar ni crecer. Peleándonos, bueno, bien. Discutiendo. Discutiendo. Es que hemos pesado aquí donde lo ves, ¿no? Sí. La doctora que nos atendió fue bastante humana. Lo malo fue cuando llegamos al neurólogo. Entonces yo lo único que pediría, pero para cualquier tipo de enfermedad que sea cruel, es humanidad, sensibilidad. En ese momento te encoges, te encoges y lo que necesitas es que te abracen. Esto te tumba, pero yo tengo ganas de vivir, yo tengo ganas de hacer cosas por mis hijos, pero no solo por Jaime, sino por los dos mayores. O por este señor, que a pesar de ser papá gruñón, pues le queremos todo bastante. Es papá gruñón, es papá gruñón. Sí, es papá gruñón. Jaime, ¿es papá gruñón? Uy. Pero más o menos que tú. Bueno, por el estilo, pero más y más. Sí. Me gustaría decirle una cosa. Dilo, dilo, lo que quieras. Que nada, que yo... Que quiero que sepa todo el mundo que yo no he venido aquí de la pena ni lástima. Sino que he venido para... Concienciar a la gente... ...de que... ...han puerto un poquillo de dinero a la fundación. Porque es que ahora mismo es lo único... ...que me llena, ¿sabes? Que saber que se me está acabando la vida y... ...que es muy duro y... ...que me gustaría que... ...que la gente no tanto... ...fichajes como hace de aquí... ...de Rolando y compañía. Y que con todo ese dinero... ...podría ayudar a muchas investigaciones. No solo la vida, sino a todas. Y que si no... ...llega una solución para mí, pues... ...para los que vengan. Este es un gran recuerdo... ...de todo Duchenpar Employers. ¡Muchísimas gracias y mucha diversión! ¡Choma! 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 ...Para la gente, las charlas... ...ahora estoy con una asociación de padres que... ...porque son primer hijos de niños... ...precios diagnosticados y... ...porque como si fuera su vida, ¿sabes? Y sobre todo por los niños y... ...lo que me da más ganas de vivir son los niños... ...como si fueran mis niños pequeños... ...y lo sé que no quiero que... ...que sufra lo que yo he sufrido, ¿sabes? ...y eso es mi... ...el rico objetivo. El cuarto premio de... ...los... ...los cuartos premios de las manzonas... ...de asociacionismo, le dieron... ...que... ...que... ...que lo da la cadena ser y la voz de Almería... ...y los cuarenta principales. ...que se va a llegar a las manzonas... ...que encantoria... ...o el placer. ... ...yol... ...ion... ...blogar... ...como sekevar a mision... ...que la cabina... Y la otra vez pues de mis amigos, esto aparte de la familia pues es el otro apoyo más importante que tengo. Yo muchas veces digo que la familia es muy importante, pero muchas veces los amigos son casi igual, incluso más, ¿sabes? Hoy creo que va a ser chivo, este ha sido odiado a mis amigos, no sé por qué, una historia moral. No, a los que te soportan, sabato. Eso tú tampoco. Tío serás caro. Dice últimamente, joder guarnas que no hace años. Digo, ¿qué dices? Digo, pues bueno. Pues bueno, jajajajaja. ¿Pero qué dices? No, Dios mío. Bueno, pues nada. Pero te resignó usted al final, ¿no? No, hombre, hay que matar a mi comida así. Yo me hago los tiempos de menos y... Y yo no me... Coño, pero no me lo dices tú. Oye, éselo, eh. Corta. Qué cabrón. Mi pasión es conocer gente nueva. No sé lo que más me gusta. Pues tengo un grupo de amigos que llevo desde... Por unos diez años. Con ellos yo estoy siempre ahí, ¿sabes? Que mucha gente que se ha quedado... Ahí en el camino, ¿sabes? No te gusta bien, pues estás rechazado. Dí hola para el vídeo de Jaime de Rave. Hola, 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 hola. Espera, 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 como José. Peorita. 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 Pero es una foto, es un vídeo. Es un vídeo. Pero posa, posa, no te primes, por favor. Por mí que no sea. Yo es que prefiero a Jaime iluminado, ¿sabes? Por aquí llevo que yo. Aquí llevo que yo. A tus años, Jaime, ya. Sabes que esto lo de sus padres, ¿verdad? Y que tiene frío. Tiene frío, ¿eh? Toma, Chimo. Qué boqueda, ¿no? No, hombre, sí. Yo me la voy a quitar igual, hombre. Ah, que no va a quitar. Ha flipado, ha flipado ahora, ¿eh, Chimo? Ha flipado. Ahora ha puesto agua en las palas. Y te, te quiero. Y te, 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 te. Y te, te, te. Y te duro. Me, te, 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 te. Me, te, te, te. Te, te, te... Son los primeros que están ahí, son un pilar muy importante, si le digo la verdad es que yo digo que voy a mirar la toalla, casi mucho. Así evitas que se te cierre la vida, eh, te digo. Uno solo y luego me voy con ketchup. Peo. Que con ketchup va a ser peor. Ah, coño, eso también yo... ¡Jajajaja! 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 Este simbolito entre ella y yo significa... ¡Jajajaja! ¡Qué cabrón, me vacío! Pero me te está pasando ya, ¿o no? No decías que no estaba fuerte, pues no. Jajaja, pero esto sí. ¡Jajaja! 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 ¡Doy un huevo, Jaime! ¡Doy un huevo! Bueno, esto tiene que ser una delicia, tío. ¡No, no, no, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡No, Jaime! ¡No, no, no! ¡Eso no te lo metas! ¡Te hagas el capullo, tío! ¡Que vas a estar fuego con la boca! ¡Alberto, en la época de hacerse la boca! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es como tirarse el pedo de la vida! Que ellos viajan conmigo, pues... ...hacen cosas, pues... ...contan de beberme, jajerí. Y eso lo lucro de la vida. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Esto se da un filipón! ¡Tantalla ya! ¡Jajaja! Y este video, pues también... ...pa' que vean a asociar a... ...los chavales, jóvenes... ...que podéis ser amigos de... ...un chico con cualquier discapacidad... ...porque no hemos dicho nada para estar así... ...que bastante ya tenemos, pa' ...que encima de estos pianos... ...gruyan. ¡Habla! ¡Gracias! a la 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 la... ...que encima de estos pianos... ...c***... ...g***... ...c***... ...g***... 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 ...c***... 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 ¡La mejor tirada! Estábamos todos terminando de comer y se le posa una avispa a Jaime y yo estoy al lado de que no se le pulezco. ¡Por favor! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Y me dice Jaime todo tranquilo con una pasada. ¡No no! ¡Libertos! ¡No te lo decidió! ¡Muerde! ¡Como que no! ¡Para Alberto! Una debucha cagada que hay. Múltiples veces que hemos querido instalar un resorte para en caso de emergencia pulsar y que salga despedido, pero sus padres no los dejan. Y el siempre está diciendo y pelea por ello que quiere sentirse uno más, porque él Se ve como lo más. Nosotros lo vemos como lo más. Es como que lo están poniendo por debajo de él. O sea, pobrecito, coño, no es un despojo, ¿no? Que es una persona más y te puede contar su vida y ya cuando conozcas a esa persona, pobrecito o no. Pero así a priori, coño, es gratuito. No tiene que ser así. Estoy imputado. La última vez que estuve ingresado, que estuvo 15 días y estuvo verdaderamente acojonado al tío. Y a las dos semanas así, cuando salió, a la vuelta en el coche... ¡Joder! ¡Soy el puto amo! ¡A este punto de palmarla! ¡Aaah! Esa fue cojonuda, macho. Conocí a una amiga muy especial. Desde el campo de vida, yo qué sé. Parezco que soy otro. Bueno, pues es como una amiga así, porque yo quiero estar por peda, mirad. Hay mucha cara y está por peda. Y quiero un tipo increíble. Y ya va a demostrar mucho. A ver si puedo pescar algo, por ejemplo. Alguna parienta o algo. Bueno, ya si me veis, Alguna, pues... Pues aquí tenéis un buen tipo. Un poco capullo, pero... Soy muy cariñoso. Eh... Si Alguna queréis, pues ya sabéis... Dónde estoy. Eh... Es coña, pero bueno. Si cuerdas que cuerdas, ¿no? Me llegó un córnea de musicoterapia que hacía. Y dije, pues... Como tengo muchas pruebas de ansiedad y eso. Pues vi eso y dije, bueno. Voy a probar, yo qué sé. Por hacer algo. Voy un día a musicoterapia. Yo quedo un día a relajar, fío. Y la gente de ahí, pues... Una chica, fío, oye. La verdad es que me ha ayudado mucho y... Y me ha ayudado mucho, yo siempre. Parte de ser trabajadora, pues... A la mínima, eh, qué tío. Me ha considerado como amigas, ¿sabes? Que te enamoras... O sea... Que no te enamoras. Ah, ¿no? No te lleves. Ahí. Tú enamorado y enamorado. Sí. Pues voy... Para intentar relajarme. ¿Y ya o no? Claro, por relajarme lo... Me relajo mucho porque soy muy nervioso. Pero bueno, poco a poco lo... No, tú sabes, no te quedan algunos. No te quedan algunos. Me relajo un poco más. Uno te da amarillo y otro poco. Pero como mi cabeza no para, pues... Es más complicado, bueno. Estamos trabajando ahí en eso y... Y poco a poco, bueno, sí. Más tranquilo estoy, pero... Eso... Venga, venga. Vamos a ver a qué color ya vas ahora. Sigue, sigue, sigue. Muy bien, bien. Vale, naranja. Intenta subirlos para arriba solo. Para arriba. Para arriba. Arriba. Qué gravita. Qué gravita que amás llora. Muy bien. Muy bien. No. Qué gravita que amás. Qué gravita que amás llora. y por compartir cosas, es como yo digo muchas veces, que a mí muchas veces me ayudaba a hacer hablar que ir a hacer cosas, caro, no sé, es un poco pesado, ¿sabes? Me tiro a veces todo el día hablando y no hago lo que tengo que hacer, hasta que me dice, vamos, Jaime, que hay que hacer algo y ya, se pone en serio, pues ya, pues uno cambia. No, 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 no. No, 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 no A pesar de lo que te vas a leír, y la falta que te vas a morir, a pesar de lo que te vas a leír, Mira, Jaime, espera, perdona, a pesar de lo que te vas a hacer, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez, no pasa nada. Esto es una, dos, y ahora... A pesar de lo que te vas a leír, y la roja que te vas a poner... Vale, pero vamos cada una a un ritmo. ¿Quieres más lento? No sé. Así vamos. A pesar de lo que te vas a leír, y la roja que te vas a poner, y esa es la misma que te caerá, no sé por qué, no sé por qué. Que eres lo mejor, que me ha pasado en la vida, que es la vida, y pruebas de fin, que por fin he encontrado, la vida que siempre he querido. Para cantar, para reír, para soñar, contigo siempre fue, el ciclo más peligro en el mundo, porque cuando estamos juntos, nos divertimos. A pesar de lo que te vas a hacer, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. A pesar de lo que te vas a hacer, no sé por qué, no sé por qué. Muchos años, lo que te vas a hacer, no sé por qué. A pesar de lo que te vas a hacer, no sé por qué, 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 no sé por qué. A pesar de lo que te vas a hacer, no sé por qué, no sé por qué. ¡Vamos, Jaimito! ¡Puedo ponerme como en la piscina! ¡Madre, qué frío! A ver, una cosa, si veis algún problema, sueltas esto y le vas... Él, de hecho, ayer me decía que él se arriesgaba a montar así directamente, el capullo de él, aquí donde veis. O sea, que... ¡Ojo! Y el altavoz. ¡Venga, masa para lado! ¿Vieron algo, Jaime? Nada, que estoy aquí. ¡Venga, vámonos! Importante, no choquéis, ¿vale? Sí, claro. ¡Controlar! ¡Adiós, Jaime! ¡Hace la venda! ¡Tigre, tú atento a lo que tienes que hacer! ¡No te preocupes! ¡Te cago en la mata! ¡Sí, dale! ¡Sí, hermanos! ¡Sí! ¡Sí, David! ¡Sí, adentro, Dato 2! Y, bueno, también se llama Polivea. Es un mundo de empleo para personas con discapacidad. con daño cerebral o cualquier tipo de enfermedad, estoy durante la semana de lunes a viernes de 10 a 5 y nada, ha sido talleres, ha sido actividades que hago, por ejemplo el EFETRE pues también una revista trimestral y esta dividida por departamentos y yo estoy en departamentos de publicidad, pues hay de maquetación, de edición, de maquión y eso pues hay uno que busca por internet pues empresas, otros que hacen una base de datos y nosotros se llaman, yo pues soy uno de los que llamo y yo también busco por internet y pagar a conocer a EFETRE y a la revista y que la gente vea que estamos discapacitados, podemos hacer un trabajo, unos vídeos igual que cualquier otro e incluso una sola vez, yo por ejemplo uso un programa de voz que vale con que es el ordenador y tenemos, como si fuera un ratón, con la voz y ahí vamos, vamos a hacer lo que quieras. ...y vení por todo allá, dos, siete, tres. Hola, buenos días, quería hablar con las personas cargadas de marketing. Hola, muchas gracias. Quiero ver a las profesionarias por ustedes, que son un gran apoyo para nosotros, que se permitan por nosotros, que también tenemos como uno más. Y así luego van a ser un anuncio de esos demandanadores, o algo, no digas eso. Ya te la llevas, ya te lo están metiendo aquí en un lío. Hacemos viajes, esperamos, que me ayudan mucho estar ahí, obtener la venta ocupada. ¿En qué viaje fue que te pusiste el alborlón del Real Madrid? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hay fotos! ¡Hay fotos! ¡¿Hay fotos de esa?! ¡¿Hay fotos?! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hay fotos! ¡Joder! Que siempre estoy deseando viajar con ellos. Y poder estar una semana fuera de casa, vamos. Sin tus padres, sin tus amigos, sin familia. Con este nuevo y que nos tuvimos ahí. Con este fin, que montar el globo. Que montar el piragua. Meyer llevando a Jaime. Esto es la mejor idea que he tenido en todo el viaje. Ojalá todos los caminos sean en cuesta. Que mire bien a ti y a tu familia. Y conocer mucho de ellos, eh. Y yo muchas veces no quería hacer cosas, pero... Me has dicho, ¿cómo que tú no? No. Y eso pues... Te haces el tiempo después. Quería ayudar. ¿Cómo te propones de él? ¡Hoy lagrimitas! ¿Lagrimitas? Si, Froy levantaba la cabeza. Sí, que le va a proponer a Jorge Bede. Que lo mueva con Jorge Bede. Si lo proponemos. No, no, me lo puedo enseñar. ¿Cómo que es que si lo proponemos? Si lo propones. Claro, hay que proponer. Sí, sí. Proponer hasta meterle. Es como la religión, cada cual de puerta para afuera. A ver si vamos a venir a la curra a follar. Madre de puta madre, nosotros seríamos putas. Vamos. A ver si tienes cojones a decirle a tu jefe que quieres. Hay que ponerte a que es sexual. Vamos. Estás nominado. Desde ese momento estás nominado. Puedes abandonar la casa. ¿Qué complicas de los mujeres, Bede. Bede que las entiendas. Que también me lo aplico a mí, ¿eh? ¿Ves? Hay muy pocas personas que acepten su realidad. Estén como estén, ¿eh? La te le ha de comer a lo mismo. Sí, su tutora también. La que no le aguanta las chorradas. La que... La que le dice la cosita... Como tiene que ser. Por eso soy yo. Me tiene un poquito de tibia. Me tiene ahí un poco como de... No casca el bebé, pero claro. A ver si me pone ñoño en la esquina, es que me digo, pues no Jaime. Vamos a tener chorradas. ¿Sabes? Porque... A veces se me arruga ahí un poco y no. Se me tiene que... Tiene que tirar para la piel. Pero no hay un guano de cabeza. Está superando cosas que antes no les hubiese puesto a superarlas la vida entera. Aguanta un tiempo. Un tiempo cortito. Y algo. Está sin respirar. A mí es verdad que... Tiene que estar emotivo. Todo lo que le compete a él, sí se lo curra. Es una persona que se mueve. Y que... Y que... Y que le gusta disfrutar, pues... Tanto de su atleti y de su... Que es el... A la madre que lo parió, es el atletico. Como se llega a sitios y ha hecho cosas que... Muchos no hemos hecho. Muy buen apoyo familiar. Y... Y creo que ha caído en un centro porque también se le... Se le apoya y se le potencia mucho. Lo que pasó es que... Pais que mierda me... Jajajajaja Mira, este es el cabezón de Petra. Joder. Te tienes más cabeza que el cuero. Vamos a la calle, si quieres. Mira, hablas como los abuelos, ya. Si nos saltaba el pedido. Jajajajaja De que hablo afuera. Ya son parte de mi vida, ellos. Y que no podemos mirar... Y en fin, que esperar y... Porque todos tenemos algo Y lo que más me gusta Es el compañerismo Que hay Todos estamos ahí Yo con ayudarlo Me ayudo yo mismo Que estuvo contento Estar contigo Es como la gente de colegio Siempre está ayudándome Lo que necesito Es un ejemudo De superación Sí Se aprende mucho de él Muy, muy trabajador Sobre todo Es para admirarle El ejemplo Que está dando a todo el mundo Y dándote apoyo Yo le veo Más a gusto con él mismo Es como una escuela ¿Sabes lo que me dice? Que yo soy su padre Aquí me ocupa Como si fuera mi padre Me obliga Como siempre Para ponerme los abrigos Depende de que le digan Fuerzo del mundo Es un lingón también Porque él mismo se da cuenta Todo lo que consigue Con esfuerzo, pero lo hace A disfrutar La vida bastante A mí me gusta mucho Como compañero y amigo Le gustan todas Y se aprende o se ve Yo le admiro un montón El único defecto es que es de la letra Pero que vamos a hacer Es una maldición Como lo volviendo Somos de un escarazzo de partidos Que me regrese Un tipo estupendo De 57 57 vale De 57 ¿Dónde vive? En Bahía En Bahía ¿Lasí? Vivo en Bahía Sí Tanto que te quiero en mi casa Por pesado ¿Sabes una cosa? Que el jamellón está por casado Sí, lo veo Por desgracias O por suerte Y por el poder Que me habéis concedido Yo os pregunto Jorge González ¿Queréis? ¿Queréis a Yarmina De todos los santos Y de los doce apóstoles En la salud En la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Y en todos los demás Hasta que la muerte os separe Sí, quiero Yarmina ¿Quieres a Jorge González León? En la salud En la riqueza En la pobreza Y en todos los demás Hasta que la muerte os separe Sí, quiero ¡Prepárate! Como yo Siempre estoy ahí Y ver los detrás Los amigos Sí, sí, dice Te vas a contar Sí, sí, te vas a contar Sí, sí, te vas a contar Sí, sí, te vas a contar La noche te esperan Mucha, muchas, muchas ¿Te vas a contar ¿Qué soy mejor? Sí No sé Estar contigo es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento, estar contigo Estar contigo, desvelando uno por uno Busco tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo, por un momento de estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo, es lo más importante Estar contigo es como un sueño De que no quiero despertar, te abro los ojos y no estás Vivir contigo es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego que me divierte Estar contigo es que cada día sea diferente Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo De todo lo que tengo, es lo más importante Es lo más importante Estar contigo es como un sueño De que no quiero despertar Se abro los ojos y no estás Vivir contigo es mi deseo Es todo lo que tengo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma Puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Estar contigo es como un sueño De que no quiero despertar Se abro los ojos y no estás Vivir contigo es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma Yo puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma Y si algún día llegaba Por la curación o eso Bienvenido sea Pero si no Que no es el fin Hay mucho por lo que luchar O sea Tú que vives Vives O no vives Y me motiva Y su ansiedad Y te podría ayudar A mi no tiene mucho sentido Pero debes hacerlo tú Viajar a la ciudad por un lado Para poder disfrutar Porque si no Vaya coñazo de vida Te voy a repetir Unas cositas Con las que vas a mejorar 1 Sonriendo 2 Brinchando 3 Jugando 4 Gritando 5 Sincendo 6 Saciendo 7 Sincendo 8 Besando 1 2 Sincendo Soy Matías El parroco De Santander Hoy vamos a asistir al entierro De un hincha del racil Sí, pero en su última voluntad fue ver el Racing de Santander en la segunda vez Él no quería primera, él quería segunda vez Y parece que lo ha conseguido Pero esta noche sin ir más lejos No se ha dejado Ahí lo tenemos, ¿no? Lo invito Con esa cara de alpiste Después de cinco días de vacaciones Su última voluntad Fue ver el Racing de Santander Y como él estaba enamorado Pues dijo Pues yo, veo ver el Racing Y sin más dilación Procedamos al entierro Dios te salve María Llena de gracia Sí, 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 contigo Aopa, 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 aopa Raje, aopa Múrete Sí, 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 sí Y hay que ver el юario keto Gracias. 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 Gracias.